Hola amigos de Youtube, son Omnist2222 y hoy les vengo con el segundo episodio de la temporada de mods Y bien, ya terminé la casa y para que vean que no hice trampa Les voy a mostrar de donde saqué exactamente el glas, de donde saqué la madera y todo Para que no digan que no, es que hiciste trampa, no, es que te lo pusiste con el sumenito No, 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 nada de eso Claro, sin encontrar a los árboles Bueno, el trigo ya creció, así que vamos a... Pero por qué pasa esto... A ver, vamos a ponerlo por acá Así, ok Muy bien Bien, bien, bien Eso también está Muy bien Ahora vamos a replantar Vamos a cortar un poco de pasto A ver Si de pura casualidad me salen más semillas Que realmente es de esta forma De la cual conseguí las otras semillas Vamos a ver, vamos a ver Estoy grabando medio de corrido esto Este... Para que no se aburran No sé, para que no se me olvide Y tengan capítulos preparados para cuando me haga falta Entonces, por ejemplo Si no sé, algún día Por alguna causa Por X o Y razón No puedo subir un video Como por ejemplo mañana Nada más dejo uno Y listo Ok Voy a volver con estas A ver Y para confundir Por fin encontré Silencio Por fin Pude grabar En silencio Porque además Justo cuando estuve construyendo la casa No hubo ni un solo ruido Y yo... Y cuando grabo Se le ocurre a todo mundo Hacer el ruido De su vida ¿No? O sea, más ruido No podría haber cuando grabo Vamos unas millones Ahí está Perfecto Y ya nos planto Planto ahí Y listo Ahora vamos a hacernos Nuestro trigo Porque estoy muriendo de hambre Puse estas plaquitas Para que se cierre sola la puerta Y no tenga que Estarla cerrando Dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y me sobran Y tengo Tres de pan Perfecto O pueden ver Tengo Charcoal Sí, creo que es charcoal ¿No? Sí, charcoal Que es la que haces Con madera Y Quemando la madera más bien Porque pues No tengo Un Cone Normal Que es carbón Normal Y bueno Vamos a hacer Un cofre Ahí está Ahí está A ver El Cofre Lo vamos a poner ahí Y vamos a dejar Y vamos a dejar Esto 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 Vamos a hacer Esto Esto lo dejo Lo dejo Lo dejo Ahora vamos a hacer Antorchas Tira el carbón Y esto lo vamos a dejar Aquí Y bien Ya que ya tengo Antorchas Vamos a poner Algo de Illuminesio Vamos a poner Aquí 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 Y Aquí Y Y vamos a poner Algo de Illuminesio Afuera Para que no Haya mobs Molestos No Mejor En las esquinas Así De ahí Tiramos eso Y eso Ponemos Una aquí Otra acá Otra por aquí 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 Y me faltó Una Y Aquí Ahí está Y yo creo que así Ya Puedo descansar En paz Y tranquilidad Y bueno Yo creo que En este episodio Primero Me voy a hacer ¿Qué me haré? Ah sí Me voy a hacer Una Hacha Ya que Mi hacha Se acabó Con los árboles Este A ver Ah Pero me necesitaba hacer los palitos Y ahora A ver Palitos Y Listo Vamos a hacer El hacha Perfecto Vamos a hacer Más palitos Porque Creo que Si voy a agarrar El Charcoal Que tengo aquí Y vamos a hacer Antorchas Porque Voy a ir a la mina En este episodio Algo en la mina Ahora que me encuentro por ahí Y vamos a ver Que hay Entonces Vamos a ver Aquí hay una mina Que Bueno ¿Qué es esto? ¿Lo puedo picar? No Uf 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 Yo creo que Necesito Ahí Y a ver Vamos a Picar Un poco De Cobblestone Para conseguir Llegar A aquel lado O quizá Podría ser esto De esta forma De esta forma Sí Muy bien Perfecto Ok Y pico El iron Pico aquí Pico por aquí Y Ok Tenemos Iron Y por aquí Es como Una cueva Ahora cuando No sé si quiero entrar Así que Después veremos Vamos a bajar Tenemos Este Creo que es Cobre A ver En unos momentos Sabríamos que es Este Es Copper Sí Estaba en lo correcto Muy bien Y ahora Vamos a Bajar Más No me hice Una Pala Así que Vamos a Picar con El super Pala Está bien A ver Por aquí Creo que Me pasé ¿Dónde Quería llegar? A ver Pues aquí Hay iron Ok Vamos a Poner Mi torcha Muy bien Perfecto 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 Muy bien A ver Perfecto En el que se caiga Todo ese iron Mucho iron Para mí Todo para mí Todo 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 Para mí Ahí es como Tin Pero no me quiero arriesgar A ir a la lava Por un poco De tin Así que Vamos a salir De aquí A ver Ok Ya es de noche Muy bien Otra vez Permítame un momento Control Escape Ahí está Escape Perfecto Como que De repente Me empieza A fallar Y les digo No sé Por qué razón Si cuando no grabo Está Funciona a la perfección No sé Que sea Y bueno Aquí podemos ver Que ya se ve El cursor De nuevo De portugain Ahí está Espero Que no se haya estado Viendo el cursor Porque No se ve Hermoso El cursor No A ver Un spawner Con Redstone Cocoa Una saddle Con powder Tin Un balde Iron 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 Copper Y breath Si alguien sabe Por qué Me están saliendo Sería bueno Que me hicieran Pero bueno Vamos a quitar Esta Esta Una experiencia Para mí Ok Perfecto Y vamos a Regresar Bien Vamos a agarrar Ese code Porque Va a hacer Bastante falta De hecho Tengo Entendido Que ya que Pues Esta Linda Sugarcraft Y todos Estos Pueden Necesitar El code En unas Cantidades Industriales Literal Y Real Ok Oh My God Oh Dios Perfecto Muy bien Ah me asustó Todo el murciélago Tengo 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 Ok, a ver, por ahí. Ok, perfecto. ¿Cómo cuánto cool llevo? Ok. Ok, a ver, a ver, ok, ok. Muy bien. Muchísimo cool. Ya casi un stack. Y no he terminado. Ok. Hay muchísima cool. Ok, perfecto. Una rata. Se me va a acabar el pico y me va a enojar mucho porque me falta mucho por explorar. Y yo creo que este y ya. No, uno más y ya. Uno más. Otro más. Ya está. Bueno, vamos de regreso a nuestra casa. Y conseguí un stack entero. Un poquito más de un stack. Y bien, vamos a tener que subir. Ok. Muy bien, por aquí. No, por aquí, por aquí. Aquí y tengo que subir. Así que yo creo que voy a subir con esto. Subamos, 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 subamos. Ok, llegamos hasta arriba. Y nuestra casa. Ok, vamos a dejar aquí todo lo que hemos encontrado. Que ha sido esto, 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 esto. Copper, iron. Vamos a poner a que se haga el... Noto el iron porque pienso hacer un macerator. Que es este macerator. Y la receta es flint, una machine block, cobblestone, electronic circuit y para esto necesito refiner iron. Como veis, necesitamos refiner iron, que es... Se hace este... Calentando el... Iron. Y también necesitamos un electronic circuit. Por eso necesitamos cables. Y para el cable necesitamos copper. Y para hacer bien los cables así como esto, necesitamos goma. Y para la mano necesitamos arma. Así que... Un redstone tengo y refiner iron. Ok. Aquí tenemos... Me falta bastante, yo no siquiera hacer eso. Tenemos para hacer... Muchísimas cosas. Yo creo que únicamente me voy a hacer... Un espado de iron. Digo... Un pico de iron. Vamos a... Hacer muchos perritos. Un espado de iron. Vamos a hacer... Y ahora sí... Un espado de iron. Así... Vamos a hacer... Un espado de iron. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Un espado de iron. Dos... Tres... Uno... Y dos... Y ya tenemos... Esto. Y voy a hacerme otro de... Un micrófono. Un... 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 Paradiso... Para... Los apuros. Y esto me lo hago acá. Y también voy a hacer... Un... A ver. para este necesito 5 y luego para hacer este necesito este bueno pues vamos a tomar nuestro horno vamos a poner vamos a ponerlo en la mesa de crackeon vamos a hacer 1,2,3,4,5 ahora si ahora si asi un iron que bueno esto es mas rapido y creo que tiene mas posibilidades de que salga algo bueno o algo asi vamos a hacer muy poco iron no es mas ni siquiera vamos a hacerlo vamos a hacer un es que no quiero hacer nada no quiero simplemente gastar vamos a ver que podemos hacer a ver tendríamos que empezar con la maquinaria con la principal que vendría siendo necesito necesito una de no 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 una una En fin, muchísimas cosas que realmente me interesa muchísimo esta serie, me encanta el tema de la maquinaria, la verdad es que todo este tema de hacer cosas y nada sin el otro, me encanta, me encanta. Quiero checar si tengo las, necesitamos cartuces para poder hacer estas y poder hacer todo un circuito, que bueno, está increíble, necesito diamante, necesito un sinfín de cosas que como he dicho, van a hacer un montón de falta, pero bueno, ya no sé qué hacer porque no tengo ganas, voy a regresar a la mina, voy a picar el fin, voy a picar el pequeño ore, el ore, que no me dejó picar. Vamos a buscar un montón de más, de aquí, exacto, yo por aquí a mí mismo, si yo he dicho que por aquí hablo de todo algo, no me gusta que yo en Minecraft, por mí la costarían, pero, dirían que se hace 30, así que, lo voy a dejar, me voy a poner ahí, ahí, en este baquito, sigamos picando, un más, Ok, muy bien, muy bien, perfecto, y a ver, vamos a aplicar este otro, eso de ahí, esto de acá, eso, Eso de ahí, listo, vamos, a ver, es que, imposible no llevarte todo lo que hay aquí, sobre todo porque el coper va a ser muy necesario, No sé cuántos episodios voy a hacer de esto, yo creo que voy a tener cuarries y voy a tener miles de cosas y voy a llegar a 100,000 episodios y voy a seguir feliz con esta serie, voy a decir, sigamos, 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 aunque ya no haya nada por explorar, sigamos, Ok, ahorita vamos, ok, aquí ya vamos, aqui ya vamos, malditas moscas, Ah, yo quiero que, Ok, Está ahí abajo, ¿Por qué? Espero que no me mate por estar haciendo esto, A ver, sigamos por abajo Ahí más Ok Vamos a ver ¿Qué es esto? Yo había visto más Tim, ¿dónde lo vi? ¡Ugh! Esto está ya Iron, iron, iron Por lo que es Voy a necesitar muchísimo iron, la verdad Así que es bueno que coja Todo el iron, porque yo creo Que la mayor parte de las Máquinas utilizan iron, pero más que nada Utilizan copper y tin Así que necesito conseguir Bastante copper, necesito conseguir Tin, necesito redstone Necesito Muchísimas cosas La verdad es que es Una serie de esas que duran Muchísimo, que al menos Unos por mínimo Y eso porque te cansaste Unos 30 episodios Yo no sé si todos los días Puedo subirles un episodio de esto Pero bueno Voy a tratar No es una promesa Pero Es una promesa que voy a tratar Esa es la promesa Esa es la promesa Ok, vamos a ver Ahí hay más Eso es oro Ok Ahí hay redstone A ver por aquí Ahí hay más Iron Coal Iron A ver Ese mineral Me llama la atención Este Yo sé cómo se llama Es uranio Yo creo que al final En el último Capítulo De esta serie Voy a volar el mapa Uy Dios Casi me caigo ahí Casi soy yo La que se cae ahí Junto con ese Por eso es importante Que jamás piquen Hacia abajo Es Este Experiencia propia Porque ya me ha pasado Que No, pues sí Estoy payaseando Y bobeando Y Mis mapas así Personales Eh Ya conseguí diamante Y todo Ah, maldita El alma Eh Y por Cosa de Distracción Más que nada De Ah, sí quiero esto Y lo agarro Y Pues que me voy Con todo y el Ahora Pierdo mis diamantes Pierdo mis cosas Y Me enojo Dejo el mapa Y No lo vuelvo a jugar Ok Ahí hay Team Vamos a seguir Por aquí Ok Y Vamos a Tomar un poco Más de Team Ya, es que Me da miedo Y ya veo Al murciélago Tirándome A la lava Vamos a ver Vamos a ver Cuánto tengo Tengo 44 de cope 61 de iron 18 de team Y bueno Aún no termino Apenas voy empezando Ok Ok Muy bien Se murió Es que No No puedo No llevármelo No sé Es algo Que me da Que si veo algo Me lo tengo que llevar No puedo Es como Ansiedad No lo sé Es Veo el Ore Y es O me lo llevo O me lo llevo Vamos a ver Vamos a ver Adiós Ya no tengo Torches Eso Oh mi Dios Muy bien Ok No Muy bien Tengo este Sube Y Vamos Por aquí Para donde voy Por aquí Ay es que No puedo Dejarlo No No puedo Tendría que no ver El ore Para dejarlo Por aquí Subo Y Ostras A ver Me lo llevo Carbón 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 Y A ver Ok Ya me pasé El tiempo Únicamente Voy a picar Yo creo Que esto Y el Tin Y el redstone Bueno Yo creo Que prácticamente Todo lo que se Encuentra En esta zona De la mina Oh Dios Es grada Ok Adiós 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 Y ya está Ya me pasé En este episodio Pero No puedo Dejar de seguir Así que Creo que Acaban de ver Un mensaje Y Yotan Muy bien Redstone 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 Y más Redstone Y no pienso arriesgarme Por algo de Copper Uff Pero por esta O por esto Si no pienso arriesgarme Así que Vamos a ponerlo Así Oh Dios Se me quemó Muy bien Uff Veía que me había caído Veía que me caía Lo Lo presentía Vamos a tomar El oro Que creo Que no me sirvió Para mucho No lo sé No recuerdo Y bien Vamos a seguir picando Un poco más No Ya no me pienso Meter más Pero Ay Es que No 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 pienso arriesgarme Por Tin Aunque si lo necesito No estoy tan Mal de la cabeza Como para arriesgarme Y jugármela Por Tin Uff Y No A ver Tengo 32 de Tin Un stack Con 13 De Iron 51 de Copper Y uno de Gold Yo creo que es Yo creo que es Bastante Y bueno La cosa es Que suba Voy a subir con Esto A ver si me da para subir Porque no lo creo A ver Necesito subir un poco más Perfecto Perfecto Para mí Para mí Para mí Mucho 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 Ah pero es que lo quita cantando Pero bueno Estoy medio Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios No Me voy a aplastar la grava Ok Otra regla Jamás Monafit Ori No Después vendo De nuevo Pues esto Mientras No me caiga Gravel Todo está bien Ok No sé que estoy haciendo Porque No veo nada Ok A ver No voy a seguir por aquí Porque no veo nada 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 De nada Uf Estoy súper arriba No me puedo echar Para atrás aquí Necesito ver Qué hacer Uf No es que en serio Que está Ya me pasé Ya estoy grabando Más de lo que debía Ya que más puedo hacer Ok Y ahora sí Uf 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 Que llego Que llego Que llego Que llego Que llego Uno más Ah Llegué Y Uf Después de un muy Largo día En la mina Hemos conseguido Todo esto Y bien Pues aquí dejamos Este capítulo De hoy Este Ya son Treinta y dos minutos Este se le pido Número dos O cuarenta No sé cuánto llevo Y bien Espero les haya gustado Este video Recuerden darle like Comentar Y favoritos Vamos a estar La siguiente Recuerden suscribirse Y eso Eso ha sido todo Soy mis 922 Espero les haya gustado Este video Y me despido Bye Bye Bye